Bienvenidos a CN13 Noticias, yo soy Giselle y comenzamos. CN13 Noticias Ahora vamos a ver que nos tiene Sofía. Yo soy Sofía Lucir Rodríguez para CN13. Ayer me fui, me fui al Congreso y esto fue lo que me encontré. Nos fuimos a conocer el Congreso del Estado para saber qué hacen los diputados y esto fue lo que nos explicaron. Los diputados son principales legislarse, hacer leyes adecuadas. Aparte de comer, dormir y no hacer nada. Tenemos que hacer leyes para que tú vivas mejor, tu mamá, tu papá, tu familia y tú. Eso es lo que hacemos los diputados. Y nos enteramos que ganan mucho y trabajan poco. Diputado Martel Diputado Martel El sueldo de los señores diputados, de acuerdo a la ley de orden presupuestal, debe ser menor al sueldo que tiene el señor gobernador. En el caso de un servidor, nosotros menos los impuestos y todo, estamos ganando un promedio de 90 mil pesos mensuales. Gracias Ganamos mucho dinero, nos pagan bien. ¿Tan caro? Somos muy caros, sí. Yo soy Sofía Lucio Rodríguez para CN13 Noticias. Nuestra compañera Camila nos tiene más información. Hola, yo soy Camila Vázquez Alubrino y les traigo una nota de los peligros que hay en la casa. ¡Chénquela! Si usted cree que en la casa no hay peligros para los niños, ¡está equivocado! Julia, ¿cuáles peligros hay para los niños? Ah, mira Camila, los peligros para los niños en casa son las estufas, las escaleras, los cuchillos. Esos son los tres peligros más importantes para los niños. ¿Por qué? A ver, ¿tú por qué crees que la estufa es un peligro para los niños? Pues, no sé. Mira, por ejemplo, de la estufa puede salir el gas. Entonces, si tú pasas tu mano y con el fuego te puedes quemar, puedes ocasionarte una quemadura. Entonces, nunca debemos estar jugando con la estufa, ¿sí? Ok. Las escaleras, no tienes que subir ni corriendo ni jugando sobre las escaleras porque te puedes caer y puede ser que te rompas un brazo o te lo fractures. Con los cuchillos, con los cuchillos jamás se debe jugar porque te puedes cortar, ¿sí? Ok. Julia, si yo sufro una quemadura, ¿qué debo de hacer? Mira, por ejemplo, si tú la sufres... Mira, ¿me prestas tu brazo? Si tú la sufres aquí, lo correcto es que te salgan ampollas, ¿sí? Ok. Esas no se deben de tronar para nada, ¿ok? Lo primero que debes de hacer es ponerte agua, agua fría en la área. Después te tienes que limpiar esa área, pero no así directo de golpe, ¿no? Entonces se debe de hacer con cuidado para no tronar ni una de las ampollas que se podían hacer en este caso. Y ya después se va a sanar y puede ser que te caso un poquito de ardor, pero es lo correcto que se debe de hacer. Ok. Julia, ¿y si me caigo de las escaleras, qué debo de hacer? Por ejemplo, si te caes en las escaleras y te rompes un brazo o una pierna, por ejemplo, tu brazo tiene su movilidad hacia adentro, ¿sí? Entonces, si te caes y te rompes tu brazo, obviamente se va a sentir como que el hueso se hubiera salido o se escuchara o lo tocas y se siente como bolsas de cereal, ¿sí? Ok. Entonces lo primero que debes de hacer es agarrar una tabla para quitar la movilidad. Siempre se debe de quitar la movilidad. Como en este caso no tenemos ni un hueso ni nada, la tabla se coloca aquí para que tú no puedas. Entonces nada más con una bufanda o con una chamarra la amarras y ya. Y ya después te vas al doctor que te revise. Ok. Muy bien. Gracias a los fuertes consejos. Espero que en casa hayan entendido esas lecciones. Yo soy Camila Vázquez para CN13 Noticias. Vamos con la información de deportes que nos trae Andrea. Hola, yo soy Andrea. Bienvenidos a Los Leportes. Hoy conocimos a una pelota que se llama Mantela. ¿Quieres saber qué es lo que nos platicó? Vamos allá. Hola amigos de CN13. Estamos en el parque Tangamanga 12. Hoy vamos a conocer a una pelota que se llama Mantela. Aquí está su coche y vamos a conocerla. Ya estamos aquí con Monseo de Montes. Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Hoy vamos a celebrar el Día del Niño. Y entonces te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer de cuando eras niña? Híjole, desde niña me gustaba andar en la tierra. Ya andaba en los cuadrunes. Empecé a los 7 años y bueno, de toda mi niñez empecé en este deporte de la tierra, del lodo, del pavimento. Me gustan los motores y desde niña empecé a correr. ¿Y cuál era tu juguete favorito cuando eras niña? Yo creo que sí cambié las muñecas por la moto. La moto era mi juguete favorito. Bueno, ¿y cuál era tu comida favorita de cuando eras niña? De cuando eras niña me gustaban, bueno, todavía me gustan mucho los pasteles de chocolate. A mí también. ¿Desde cuándo eres piloto? Piloto desde los 7 años. Profesionalmente a partir del 2010. Empecé ya a correr en el pavimento, ya fui federada. Ya tengo casi toda mi vida en este deporte. Yo vi un video donde tu Carlos se voltea. ¿Qué es lo que sentiste? Híjole, creo que en ese momento no se siente nada. Hasta después de que ves el video dices, híjole, ¿cómo pasó, verdad? Pero no nos pasa nada por toda la seguridad que tenemos. El susto, pues no, es más la adrenalina que traes, que te hace olvidarte un poco de todo ese tema. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser piloto? Mira, son muchas cosas. Desde el ambiente familiar, siempre he estado rodeada de mi familia. El apoyo de ella es parte fundamental. También me gusta mucho el sentir esa adrenalina, esa pasión, ese amor por el deporte que, bueno, pocos pilotos sienten. Pero todo eso es un conjunto de estar ahí, de poder manejar y de poder disfrutar el momento. Bueno, ¿y un consejo que les des a los niños que quieren ser pilotos? Que si quieren ser pilotos, no se den por vencidos, que luchen por sus sueños. Igual si quieren tener alguna otra profesión, que sientan esa confianza en sí mismos y que no se detengan por nada ni por nadie. Siempre va a haber baches, siempre va a haber caídas, siempre va a haber gente a veces que no va a querer que estés ahí. Pero si tu pasión es estar ahí, puedes demostrarlo y puedes hacer tu sueño realidad o tu meta realidad. Siempre, siempre, siempre luchar por lo que tú quieres y sentirse seguros de sí mismos y de que lo van a lograr. Bueno, Monse, gracias por la entrevista y felicidades por tu carrera. Muchísimas gracias a ti, es un gusto en este mes y estos días celebrar a todos los niños, a todas las niñas y felicidades a todos ustedes. Gracias. Espero que esta cápsula les haya gustado, no miren que yo soy Andrea y continuamos con más. En Madeleine nos trae el mundo de los espectáculos. Hola, esto es N3N Noticias y yo soy Madeleine. Vamos a los espectáculos. Disneyland sustituirá la imagen de su Red Rocket Pizza Port por la de Pizza Planeta, con motivo del Pixar Fest que iniciará el 13 de abril. Para muchos seguidores de Toy Story fue el inicio de su infancia, así como la época del surgimiento de la animación en 3D. El éxito de este film en las salas de cine, más la marca cultural que dejó, la hicieron inolvidable y nostálgica. Como resultado, uno de los elementos relevantes de la historia se hará realidad. Se trata del restaurante Pizza Planet. Se espera que el restaurante tenga esa apariencia permanentemente, como el Red Rose Tavern de la Bella y la Bestia, y que cuente con los juegos de la película y haya la posibilidad de ganarse un marcianito en la máquina de la garra. Esto es todo por hoy en N3N Noticias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. N3N Noticias.